¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Más pobres duras! ¡Más pobres duras! ¡Esos me me tiró un gazzava! ¡Me quise ir muy baldín, pero me gusta bailar! ¡Ay viene el alta! ¡Migas o nos gustaba bailar! ¡Ay viene el alta! ¡Migas o nos gustaba bailar! ¡Y cuando estas rockerno majority, estaями de la chuvan! Ahora vamos con el cura que yo he metido a casar No hay que ser muy bonita pero no hay que ser muy bonita Ahí viene la placa, es bonita la placa Ahí viene la placa, es bonita la placa Y cuando está loca floreando, es la reina del lugar Cuando está loca floreando, es la reina del lugar Son temas bastante eclécticos porque la banda empieza con varias formaciones Y entonces estamos repasando algunos temas de los distintos momentos En el primer momento estaba nuestro amigo Esteban, que está presente, si ya llegó ¿No? ¿No llegó esteban? Está ahí Luego nuestra pianista Adriana Risco, que se ha tomado unas vacaciones Porque ha sido mamá, ha dicho ha sido abuela Así que incorporamos ahora un poco de la música que hacíamos Cuando hacíamos música en vivo para bailar Pero ahora bajamos un poquito el ritmo para que estén un poco más normales Vamos con... ¿Quién será? Conocen la placa, un tema de hace 152 años Belgrano lo cantaba, creo Bueno, vamos Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor Y otro amor que me hiciera sentir Yo me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor Y otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién lo sabes? ¿Quién será? Lindo capullo ya le di Si tú supieras mi dolor Porque tú sabes que sin ti la vida no va para mí ¿Quién lo sabes? ¿Quién será? 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 Todas las veces que terminamos juntos nos pago un poco más Luís ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? y 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